¡Sí, de la cumbia! ¡Vámonos bailando! ¡Con sabor! ¡Luzasqui! ¡Internacional! ¡Ay, mire, mirela! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minipalda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minipalda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Vámonos bailando! ¡Epa, eh! Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso Yo vivo soltero ¡Ay, mire, mirela! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minipalda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ay, mire, mirela! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minipalda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! Viva la fama familia, viva, viva, viva ¡Viva el gas! Y es para que lo gocen Cumbia y sabor ¡Way! ¡Way! Ahí viene vinera, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene vinera, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está ¡Way! ¡Way! Ahí viene vinera Su mamita dice que pronto me canse Porque ya me ha visto contigo mi niña Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está ¡Eso es todo, se linda, 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 se ¡Wepa, hey! ¡Se play!